qué tengo ahora mira como le baja la vida ahora que estamos todos rapidísimo si tan solo no muere ninguno aquí o si muere uno solo ya estamos hechos ya comenzamos tienes munición allá al lado? te la quitaron muy lenta si no me has viajado pues en la nada, ahí había munición no, munición no había ahí pero si te había salido al principio, pero yo te veía ahí, la tenías más a la derecha, tenías munición bueno es que este equipo no sabe lo que hace, ahí uno se da cuenta tú estás débil es que hay que vestir a los zombies, en el momento que salgan zombies ahí es donde uno está no tienes balas te doy balas, siempre tengo que hacer balas vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá vente, vente vente ellos tienen 205 vente por ejemplo mira ahí dice que son los zombies, ten cuidado de que van a sacar así toda la gente esta aquí, a las balas el 有en que hacer mis家, rápido pues eliminar rápidamente para que no ¿Van a atacar ahí? ¿Van a tu ya los diste? Pues entonces no reba ninguno, no vas a sufrir. No, no es de ni guío, sino que... No, no, que por eso es de venganza. Si, es que no reba ninguno. Si, es que malo yo. Es verdad, es que... Mato yo al zombie, me sale un cuchillo y me lo quitan. Si, a cualquier... Mira, hay uno que está pidiendo balas también. Fíjate, ya tiene mis balas, ya... Lo que tengo apenas es nada. Mira, otro punto. Va a atacar a esos ahí. Ahí los patinas a todos. Al zombie y todo al suelo. Toma, hay que joder. Cuerno, 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 cuerno. A mí los patinas no me dejan, pero para nada, eh. Recuerden que no hubiera catado con ellos, hermano. No hay que apoya que esto quiero, ¿no? No hay que apoya que esto? Tienes balas no? también tengo balas por lo menos entre el subfusil y el fusil ya nos demora el caer con el otro cuerno y todo y todo ya nos empezamos a casar del caer con el cole ya nos da bro hay uno que murió se desconectó una de Hasbro cuerno, cuerno, cuerno no hay nada no hay nada no hay nada toda la gente aquí llenándose de bala y de todo torreta no me dejaron me cayó te quedo te quedo te quedo te quedo y todo te quedo con todo todo Este es el tercero De acuerdo, acuerdo, acuerdo Vamos, vamos, vamos Bien, ahora directamente al Rey de la Tormenta Directamente a él Vamos a meterle Meterle Te lanzo de todo Gracias a todos Gracias a todos Quiero lograrlo ya Estamos a punto, estamos a punto, estamos a punto ¡Sí! 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 ¡Ya cayó! ¡Sí! 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 ¡Si bien, porque! ¡Gracias!